¡Hey, buenísima! Aquí soy Comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo Estamos recibiendo un poquito por aquí la intro antes de comenzar con la partida La partida es un live y para mí es una de mis mejores partidas o la mejor que he jugado en este juego Para que luego la gente diga que este juego no es frenético Yo por eso siempre suelo jugar bastante guerra y es porque es un juego, un modo de juego súper frenético y que me encanta Así que lo que he elegido en esta ocasión para probar la Lewis Recordar que ya me tienen un parche de armas, que lo tenéis en la descripción si queréis ver qué hicieron con las armas La Lewis la han mejorado y en general todas las ligeras, con lo cual he dicho Voy a jugar un poquito con la Lewis Y madre mía lo que ha pasado, como veis en el título, más de 3-4-5, prácticamente estaba jugando solo porque los compañeros en un nivel muy bajo eran bastante malos, los pobres De hecho me enfado bastante en la partida porque hay un compañero que no lo expulsaba al juego y se ha tirado toda la partida quieto Excepto al final que creo que se empieza a mover y estaba jugando, prácticamente parecía que estaba jugando yo solo Y bueno, pues al final ya veréis, ocurre lo más épico, encima para donar la partida una cosita muy muy épica Así que bueno gente, os dejo con el live que ha molado un montonazo Cuando mueven B, al juego le da una venada, ¿sabes? Es en plan, te mete un grito para que te enteres Bueno, se me vienen 3 por diferentes lados ¿A la doble? O sea, la doble me la hacía Pero ya el de la izquierda no, ¿sabes? Vamos a ver que tal defienden los compañeros Porque estoy viendo que son niveles bastante bajitos los compañeros Y el otro equipo sí que tiene alguno que maneja un poco Bueno, ahí encima del tanque El cabrón ese nos va a reventar Por mucho que tengamos una ligera esta, si le disparamos en plan así, nos va a reventar No vamos a defender C Ahí está, la cabeza al menos Hay más en C, ¿no? Sí, hay más en C Hay otro más Vale Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Pero... vale Tienen que defender los demás Tengo que poner el erizo ahora en cuanto pueda De momento Tenemos la ligera de la mega precisión Vale, yo creo que puedo construir esto En B hay un montón de gente Ahora giro por ahí y voy a por ellos Vale, matamos a este No Bueno, ahí está el grito, chavales Ahí lo tenéis El grito del averno No sé por qué, pero el juego grita Vale, como tengo balas de sobra, todavía no voy a recargar Será por balas Esto tiene una precisión espectacular, chavales, ahora, ¿eh? Y sin empuñadura Es que tiene una... o sea, bota un poco, ¿vale? Pero lo que es moverse para los lados lateralmente No se mueve, solo vertical O sea, va súper bien He visto una... Se me ha movido la mirilla o algo ahí Me he rayado Esto mata una barbaridad, ¿eh? O sea, es espectacular Voy a recargar rápido antes de que asome este Lo único de las ligeras que me molesta un poco Mira la gana La gana Lo único que me molesta un poco con las ligeras Es que cuando dispara se mueve más lento el personaje Lateralmente Pero lo demás Es la polla Con cebolla Vale He visto otro en el fondo, ¿verdad? No sé, yo C lo tengo... C y B, más o menos, los tengo pilladetes Vamos a venir aquí Vale ¡Uy! Ese turno no hubiese molado, ¿eh? Tranquilo, no me chilles, ¿eh? Ya me he enterado No me chilles Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? ¿Cómo mata esto ahora? Tío, pero... Que no grites Bueno, de cadera esta no va muy bien ¡Ah! Esta va a la derecha Nada, lo van a meter, ese Ese lo meten No pasa nada, no pasa nada Seguimos, seguimos, compañeros A ver, voy a tener que ir a... Seguramente No sé si me da tiempo, ¿eh? Tengo que ir por aquí Y que no me pillen A cortar los refuerzos ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, compañeros! No costó el erizo ¡Vamos! Ahí, perfecta limpieza ¡Ups! Había muchos Vale, vale, compañeros C no van, ¿eh? Ahí tenemos uno quieto ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Nada, esto tiene buena... Es que son niveles muy bajillos Los pobres Está a punto de atravesar el frente ¿Vale? Esa piñita ahí torrica ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vengo ahí! ¡Wow! ¡No sé qué hacer ya! ¡Me corro! ¡Dios! Esto mata mucho, ¿eh? Compañero, por favor, moveos Encima me ponen en la cámara Para que me dé rabia, ¿sabes? ¡No, no, no! No lo hacemos Me ponen en la cámara del tío Que no se mueve Para que me dé rabia, ¿sabes? Buah, casi me he cargado 30 en el primer bando Espectacular ¡Qué rabia la... ¡Qué rabia, tío! Es que mirad que... Bueno, ha venido uno Se ha ido uno del equipo Que era nivel bajito Entra uno de más nivel Pero, vamos Me estaba haciendo yo solo B y C casi, ¿eh? Y A también Porque no me estaba ayudando ni Peter Vale, a ver si le echan, tío Me da mucha rabia Que la gente entre Y se quede quieta mucho rato Si es un ratillo no pasa nada Creo que viene uno encima del tanque, ¿verdad? Parece que sí Hemos derribado uno de sus tanques Pero también hemos perdido uno de los nuestros A ver Van a nada, ¿eh? Todos Voy a ir por su espalda Lo que pasa es que me van a pillar ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! Que han nerfeado la pistola, dicen Hombre, creo que el segundo estaba tocado Oye, tío Que te echen ya de la partida Por favor, deja de estar quieto ¡Ay, Dios mío! Me he cargado el equipo, ¿sabes? Me han cortado la guafi y todo Eh... Voy por aquí Esto mata mucho, ¿eh? Esta combinación de clase No veas A ver si puedo matar al del... Es que, joder Nos van a meter en una paliza, tío Vale, he matado al del combustible Pero no lo voy a poder devolver Ni de broma Estoy yo solo en su base Encima no me defiende ni la nuestra Oye, tío Ahora, en serio ¿Por qué no le echan? Es que además me está dando rabia Porque me están poniendo en su cámara No me pongan en su cámara Ponme en otra Voy a tener que ir a defender A seguramente Mira, están robando otra vez Me ha tocado en el equipo Que no se entera de nada Que no llego Me ha tocado en el equipo Los noobs No, mapa, no hagas eso Pues no están mirando nada, tío ¿Cuántas kills llevará el segundo de mi equipo, tío? Espectacular Es la partida de uno contra seis Es que nos lo van a robar otra vez ¿Pero por qué tapáis esto? No lo entiendo Es totalmente inútil esto Nos quieren robar B también No voy a llegar A ni de broma Están intentando robar B Están robando B también, ¿sabes? O sea, espectacular Tío, me está dando mucha rabia Que me esté poniendo el rato en la cámara este señor Hacerme caso Que esto lo intento ganar Pero por, vamos Llevo 41 bajas ya, ¿no? 43 En este bando O sea Ya ha durado muy poco la segunda parte ¿En serio? Tengo la mejor suerte de mi casa Tío, deja Por favor Deja de ponerme la cámara de ese tío Lleva Dos bandos enteros quieto Y no le echan, tío Coge el lanzallamas Ya lo cojo yo Porque si no No lo va a coger mi equipo Vale Me estoy enfadando Con lo que Con lo que está molando este gameplay, tío Y es el peor equipo Que me ha tocado nunca, ¿eh? A ver si empiezan a hacer cosas Que tiene un al lado ese Y no se entera Ala, cuafiz Otra cuafiz No, si va Esto va de cuafiz En cuafiz Para poder ganar la partida No me jodas, tío Va de del amor hermoso, tío Casi una 5-os Con la ligera Hombre, una triple con la piña Pero todavía sigue moviendo el tanque ¿Por qué? ¿Por qué sigue? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué motivo? ¿Qué tienes de un al lado, compañero? Joder Uno por cada lado, no Lo vamos a intentar aguantar, tío Juro que no sé por qué No echan a este tío de la partida Yo me quedo aquí Dos segundos Para hacer una cosa Y me echan En plan para agarrar a cantador o lo que sea Este arma es un orgasmo, eh Esto es un orgasmo, chavales Para jugar guerra al menos Duelo por equipo Supongo que también y eso Pero para jugar guerra Esto es un orgasmo de arma El tanque alemán avanza Deténganlo Enemigos en el camión cisterna Tanque enemigo en movimiento Eliminen a su escolta Listos para destruir el puente en dos minutos Su tanque está avanzando Qué pena, qué pena, qué pena Nos quedan dos minutos para defender esta parte ¡Hostia, se mueve! ¡Se ha movido! ¡Ha vuelto la vida después de ocho años! ¡Ha vuelto! Bueno, si perdemos no pasa nada Da igual Me he hinchao O sea, ha sido una partida espectacular Pero es que es morir yo Fallar yo Porque lo hago mal O porque me hacen el lío O lo que sea Y ya hemos perdido, tío El sitio ¿Queréis ir al tanque? ¿Queréis ir al tanque a disputarlo? Disputad Vamos Buena Menos mal, tío Vamos a colocarnos bien Esto se gana ahí En plan súper limao Buah Qué va, tío Están ahí naciendo súper al lado En cuanto Es que en esta parte del mapa Yo voy a morir mucho, tío Socorro Estoy aguantando el tanque yo Como puedo Vale, vale Están matando al menos Madre mía Como aguantemos esto Madre mía Madre mía Otra coafit Quedan 10 segundos Captofe cerca de los camiones El tanque se retira Mantengan la presión Voy a cargar Ataquen a los alemanes cerca del tanque El tanque está abandando Eliminen a los enemigos junto al tanque Vamos Uno más Uno más Uno más Uno más Matadlo, please Tocadlo No, tío Vamos a perder Esa triple buena No, me tío Vámonos Y ganamos, tío O sea Espectacular, ¿vale? O sea Partida espectacular Me he hecho ¿Cuántas coafis me he hecho, tío? O sea, me han cortado una Me he hecho tres coafis Esta partida ha sido espectacular, ¿vale? Sé que he llorado mucho Porque el equipo que me ha tocado Pero ha sido una partida Totalmente espectacular Para mí De las mejores zonas del juego Si no es la mejor Así que nada, gente Pues con esto Si os ha gustado No dejáis vuestro me gusta Favoritos Suscribíse para más gente Adiós I'm here right now Will I say to my whole The way things are going And I know Tell me why are we So blind to see That the ones we hold ¿Cuántas cosas para más gente ¿Cuántas cosas para más gente